Tras la muerte del empresario Íñigo Arena Saiz, ya fueron detenidos seis presuntos implicados, los cuales eran trabajadores del Black Royce, ubicado en el municipio de Naucalpan, pero el apoderado legal del bar, Francisco Marco Pinzón, mencionó que los empleados solo trataron de ayudar a Íñigo. En una entrevista televisiva, Marco Pinzón mencionó que el empresario llegó al establecimiento en mal estado y les había comentado a los empleados que llevaba varios días de fiesta, por lo que se sentía cansado. A las cinco de la mañana solicitó un lugar VIP para poder descansar, a lo cual el personal le asignó un espacio. Íñigo pidió agua mineral y lo dejaron para que pudiera dormir. A las siete de la mañana los trabajadores se percataron de que el señor no se movía y no tenía signos vitales, por lo que trataron de reanimarlo sin éxito y llamaron a una ambulancia. Por ese motivo los administradores del bar consideran que su personal está siendo juzgado, como homicida erróneamente, cuando en realidad trataron de salvarle la vida. Además de que dicen, en todo momento han colaborado en la investigación con autoridades de la fiscalía a quienes dieron el acceso al lugar y afirmaron que proporcionaron pruebas pertinentes, como videos y testimonios de la hora y forma en que llegó el hombre de 41 años al lugar ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho, la madrugada del 6 de agosto. Gracias. 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 Gracias.